hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo que se le llenó ser la mayor es más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora como ven ya tenemos la máscara de la verdad ahora nos vamos a la casa de las arañas que hay ubicada en la playa y por qué voy con la máscara bueno pues simplemente para hacerlo no no es pecu parecen cocos de los que caen en el cocotero y ahora vámonos por aunque de pronto en el futuro vaya a necesitar bichos así que ah aquí 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 estamos y aquí va otra botella la tepille no solo se encuentran bajo las piedras sino que pueden incluso cortar los troncos y encontrar bichos ahora sin más preámbulos vamos a entrar a esa casa que ven aquí estas zonas de las arañas la casa de las arañas de la playa es necesaria es necesaria una bomba bueno voy a quitarle esa máscara más bien a lo mejor voy por la bomba si se me acaba bueno siempre siempre hay una máscara de las explosivas listo ahora con ese gancho menos mal que tengo que conseguir el gancho antes de ir por las arañas listas ahora antes de bajar vamos a dispararle el gancho y conseguimos dos arañas en sí dos escúlulas vámonos deslizándonos por aquí y apuntemos allí al blanco aunque pude haber improvisado de algunas cosas pero bueno esas son cosas mías que se les pueden hacer voy por el palo de cu un momento vamos a dispararle al máscara no no un momento ah aquí aquí está uy se escondió hay que esperar a que salga y cuando salga toma a eso llamo un buen una cacería la tercera así para evitar que se consuman el palo entre las llamas por estos caminos vamos a ver vamos a ver este no no en donde no hay tapas deben haber arañas y araña escuchamos arañas no p no no aún oigo arañas por aquí no 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 we no no estorba, no estorbes, por favor ahora vámonos con el palo de Eku oye, huirse no, oye, vamos a perder el palo, eso estuvo cerca en el último, a ver si ya está, no este aquí está cortarlos la sexta araña es trabajo para el palo espero que no se me consuman las llamas me mate, sí, mate aunque pude haberlo hecho aquí, poliamos la espada vamos 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 a subir un cortecillo más flechas a ver ajá octava estamos en buena racha ahora esperemos acechemos a la araña mucha paciencia como buenos cazadores como buenos cazadores aún quedan arañas por aquí vamos vamos a hacerlo en vista ah ahora sí ya hemos ido por esos lugares vamos a ver ah si no es aquí entonces donde que hacemos vamos ah debe estar por acá ah aquí está ah no ese es el balcón ah 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 aquí hay aquí hay aquí está ah ah tal vez las flechas sean mejor vamos a hacer una cacería ah 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 aún escucho ah 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 observando ah 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 las flechas de fuego, vamos a hacerlo bueno, no importa no, aquí, no, qué raro, no veo nada más no veo nada más nada, pero que nada más bueno, sigamos por esta habitación busquemos por todos los alrededores aquí están los sicana, aquí está vamos a usar flechas comunes o flechas comunes o esto vamos a un cuadro este sicana no está haciendo nada, así que lo ignoramos aquí debe haber este es un hueco este también ajá, encontré este capítulo será como el anterior, pero una carcería de arañas y si veo que necesito que si veo, necesito cortarlo, pues lo corto y este también entonces, porque habrá que moverlo por otro, por el mismo lado oh, ganarlo que raro mmm, ya veo aquí está y ahora sí la duodécima la inversión no se puede un momento aquí en una zona sin libros se puede trepar aquí hay de arañas por montones saltamos saltamos a mirar por aquí al amanecer del segundo día lo cual no es muy importante por ahora pero no, nada aquí debe aquí está a ver si lo alcanza lo alcanzo sí ahora ya estamos cerca de vamos por el aquí debe haber alguna escultura no al vez necesito acercarme un poco sí exactamente fallé un poco más y al fin lo que por acá hay ya más arañas así que nos estamos largando de aquí nos vamos a largo un momento algo tiene aquí hay arañas y dos para ser exacto otra escultura ahora la décimo séptima ya ya hemos un segundo algo ah que es el cuadro que se que tiene abrir esas escultura es bastante difícil toma vaya mi corazón magia flechas 10 flechas y 20 flechas bueno con eso basta vamos a ver un momento flechas de fuego mala puntería ya está la décimo octava araña no fallé y listo al fin la décimo octava Gracias por ver el video Gracias por ver el video